bueno como habéis visto aquí tengo mi fondo mi fondo my apps un poco para que para que veáis el digamos bueno en cuanto entremos en la plataforma voy a explicar poquito a poco paso a paso un poco para quienes no estéis familiarizados con su uso aunque como bueno había comentado antes y ha comentado también mario rajas el el uso de my apps como plataforma es relativamente sencillo una vez aprenden una serie de pasos también bueno bueno estamos aquí en la grabación me han presentado soy José Luis Rubio para que ya me conocéis en el departamento de personales sino de los consejos de departamento también y soy profesor de la facultad de comunicación y bueno y pues justamente lo que voy a hacer es presentar un poco el funcionamiento de la plataforma my apps que fue que bueno lleva siendo utilizada por la red juan carlos desde hace bastante tiempo para que alumnos y profesores pudieran de alguna forma trabajar tanto en local como en remoto en los equipos de clase y en la y desde casa con las aplicaciones que fueran necesarias para su para su grado para su para la ofencia que fueran impartir entonces os comento esto en relación a que la idea de my apps para quien todavía no lo sepa o porque no es la idea de conectarse pues básicamente a un servidor remoto y bueno esto justamente con con la situación que hemos tenido de la pandemia del estado de alarma y de tener de alguna forma que trabajar bastante más tiempo desde casa pues esto ha sido de alguna forma también una no voy a decir una oportunidad pero sí que ha sido de alguna forma pues bueno lo que también nos ha hecho ver la necesidad de que todo este tipo de aplicaciones al final son muy muy utilizadas y el proceso de trabajo también tanto en remoto como sobre este tipo de aplicaciones lo cual ha hecho también pues eso acelerar también por parte de muchas universidades el acceso a este tipo de tecnologías desde desde cualquier desde cualquier sitio que tuviera una conexión wifi entonces bueno pues la idea de my apps y yo entiendo que el grupo que tenemos aquí que es muy bueno pues veo que la mayoría son muy gente de comunicación en grupo muy heterogéneo no sé hasta qué punto habéis comenzado también sí que sería interesante que alguien pues igual que pues me diera algún tipo de feedback sobre si habéis comenzado ya a utilizarlo aunque yo voy a empezar desde cero y tal pero en algún momento o también o qué tipo de porque bueno yo tengo un perfil yo imparto ahora mismo este año estoy impartiendo en el grado de diseño integral y tengo un perfil pues bueno en el que me han instalado las aplicaciones de sobre todo de adobe que son también parte de las que voy a explicar pero bueno digamos como que tengo de alguna forma un escritorio bastante heterogéneo me va a permitir bueno mostraros también bastantes bastantes aplicaciones que puede tener el my apps entonces bueno si queréis poner también por aquí las dudas por él por el foro por el chat también las yo las voy a ir respondiendo también vale perfecto veo que hay gente que me está comentando justo que que no lo había utilizado hasta ahora lo cual bueno va a venir muy bien que empiece explicando desde cero vale entiendo que estáis viendo de fondo también que esta es otra de las cosas vamos a verlo aquí con el teams entiendo que estáis viendo aquí mi pantalla aquí en la que yo esté en el escritorio my apps ahora mismo vale vamos a empezar desde cero desde desde lo más elemental fijaos bueno esto lo explicaré más adelante pero esto son como las aplicaciones que de alguna forma yo en mi perfil como profesor en función de la ofencia que imparto son las que en los grados en los que estoy impartiendo son las que son las que tengo dependiendo también del grado en que imparta y si del perfil que también tenga vuestras asignaturas y vuestros grados os van a aparecer aquí ya lo veréis unas aplicaciones completamente distintas de otras es decir en este sentido bueno yo la que la pero bueno voy a voy a aquí al principio otra vez desde desde cero básicamente para qué y para que podamos comenzar a trabajar en mayas instalarlo tenemos que hacer como podéis ver aquí voy a entrar yo en tienes que entrar en lo primero de todo mayas urjc punto es en esta url de aquí sino por lo que sea es eso podéis google arlo si le ponéis en google mayas urjc os va a dirigir directamente a esta página de aquí entonces aquí lo fundamental es que tenéis que ya pues como es lógico entrar con vuestro usuario de la universidad y vuestra contraseña yo bueno la mi contraseña la tengo guardada en él y fijaos que bueno aquí también yo tengo mi correos en minúsculas obviamente pero la también digamos de alguna forma el sistema en este caso pues bueno por demás de a mí en este caso al guardar contraseña me guardo el mail en mayúsculas también y también permite esa opción vale antes de iniciar sesión vamos un momento aquí porque también quiero explicaros aquí la el botón de descargas vais a ver aquí que es donde vais a poder utilizar el poder descargar lo que es el archivo cliente vale que es esto del archivo cliente bueno pues es el archivo es una especie de archivo ejecutable que nos descargamos y que instalamos en nuestro ordenador y que nos va a permitir acceder al servidor remoto que supone el en este caso sería pues bueno básicamente para que nos entendamos al descargarnos éste estos clientes e instalarlos en nuestro equipo lo que no es esto nos permite acceder a un servidor que bueno está instalado fuera de nuestro ordenador obviamente un servidor remoto que es donde vamos a realmente a estar trabajando también y que ahí está un poco lo El interés Porque no ocupa recursos Dentro de nuestro equipo Lo recomendable Pero bueno, hoy día Con las conexiones Que existen Está pensado Para un mínimo de 3G Pero bueno, a día de hoy todas las conexiones Son superiores Mínimo 4G y ya con el 5G Ya sí que No va a haber ningún problema en ese sentido De conexión Como veis, bueno, empezó Con 3 clientes Los básicos de los sistemas operativos Que dependiendo del sistema operativo Que tengáis en vuestro equipo Windows, Linux O Mac Pues lo podéis Tenéis que descargar a un cliente U otro Y bueno, han añadido también Recientemente la opción Android Para descargarlos También en plataformas móviles Lo cual, bueno, también permite trabajar Por ejemplo Desde tablets O desde Bueno, dispositivos móviles Está bien que Que se permita la opción Por ejemplo Desde tablets y dispositivos móviles También Tanto pues de Como de Mac Como Pues eso, de teléfonos De Android Entonces, bueno Simplemente tenéis que pulsar Dependiendo del Sistema operativo Que tengáis Le dais a Siguiente Windows Yo en este caso Por ejemplo En este ordenador que tengo 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 Windows En otro tengo Linux Pero en este tengo Windows Y Le dais Haced el doble clic A descargar Y vais a Simplemente Le vais aquí a guardar Le vais a guardar archivo En un archivo Que es el workspace Y bueno Yo ya lo tengo guardado Y le dais a descargar Y me Y nada Una vez que se descargue Me comentáis Si tienes alguna duda O Os está dando algún tipo de problema Me comentáis por el chat Sin problema Vale Que tengo aquí Yo os digo Explicando Entonces Bueno Veis que es un proceso Relativamente Sencillo Bueno Vamos ahora A entrar en En la sesión Digamos Bueno En lo que es el La plataforma en sí Antes de Le damos a iniciar sesión Veis Aquí en este caso Yo entro con mi subario y contraseña De la universidad Y bueno Aquí es donde está Perdón Voy a entrar Aquí Perdón Le voy a entrar con mi subario y contraseña De la universidad Veis Y aquí Es donde Eh Os estaba comentando Que vamos a entrar Estos Digamos un poco Lo que es la La puerta de entrada A my apps Y que va a depender un poco De De también De los Programas Que tengáis Instalados En función a La A la A las asignaturas Que impartís O a la O a la A la docencia Bueno O a O a la titulación Incluso Porque bueno Yo por ejemplo Tengo Muchos Como veis Tengo bastantes Programas instalados Es en base Pues porque La titulación En la que imparto Si que es verdad Que también Tiene Eh Toca bastantes Software de diferentes Tipos También Entonces Una vez estando aquí Como veis Vamos ya veréis Que cuando accedéis Eh Os van a aparecer De alguna forma Eh Diferentes Vamos Un espacio Completamente Diferente También Y bueno Vamos a Os voy a explicar Aquí de momento Veis aquí Que tenemos Varias pestañas Aquí En Eh Por ejemplo Tenemos la de las aplicaciones Que es la principal Que nos aparece Luego tenéis La de las descargas Que es Exactamente lo mismo Que hemos estado viendo Antes Solo que En vez de descargarla Bueno Pues la podéis Descargarla Aquí Después de De acceder Exactamente igual Lo que Lo que he descargado Aquí Bueno Eh La siguiente Por ejemplo La pestaña MyR Que es MyR Eh R Digamos Es un Es un Es digamos Una carpeta Eh Que nos han creado En el servidor remoto Con espacio Para guardar Nuestros Eh Los trabajos Que O los O las actividades Que desarrollamos Allí en MyApps Es decir Imaginaos que Bueno Os lo voy a explicar Luego Cuando yo acceda A mi escritorio De MyApps Que todavía no he accedido Porque esta sería Digamos un poco La La antesala Y como podéis ver Aquí Yo tengo una serie De carpetas Que me Que Se me han generado Cuando tenéis Una cuenta en MyApps Todo el mundo Tenéis que tener Este tipo de carpetas Por ejemplo Y A ver Lo normal Es que yo acceda Desde el Desde el Escritorio remoto Para trabajar con ello Como vais a ver ahora Pero si por ejemplo Yo tengo mis Aquí tengo por ejemplo La carpeta Pictures Veis por ejemplo Son Eh Ejercicios Perdón Que Para aquí volver atrás Por ejemplo Estos son ejercicios Que yo estoy haciendo Ahora mismo Con los alumnos En la Asignatura Eh A ver Perdón Que tengo No te sale Ninguna carpeta Veo que no te está saliendo Ninguna carpeta Eh Si quieres compartir Pantalla O compartir Pantalla Si no te sale Ninguna carpeta De Pero no has podido Descargarla Bueno continúo Si no Y ahora me Me comentan Entonces Eh Bueno aquí podéis ver Entonces veis que yo tengo Esto es lo que realmente Estaría en mi unidad R Que digamos Es el espacio de trabajo Con Eh No te deja descargarla Tienes que hacer doble clic Y tienes Si no te deja descargarla Bueno Pero has podido acceder Dentro del Del sistema Entiendo Vale pues tendría Tendría que ver Que es lo que Pasa Me tendrías que luego Compartir pantalla O algo Si quieres Si queréis luego Intentamos Eh O O compartir pantalla Y me dices Que es lo que Como es lo Que es lo que está pasando Que sistema operativo Tienes Perdona que te Vale Perfecto Entonces Lo que estaba comentando Eh Vale Eh Por otro lado Eh Lo que estaba comentando Justamente Era que Bueno aquí tengo aquí Mis archivos Que estos son ejercicios Que ahora mismo estoy haciendo Con 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 estudiantes En En clase Que yo obviamente Los hago dentro de MyApps Pero si en algún momento Quiero acceder a ellos Los tengo también aquí Y aquí los tengo en el Eh Bueno pues esto sería el equipo Siempre que queramos eso Poder acceder a ellos Luego os lo explicaré Dentro del sistema Vamos a Acceder a través de Aquí en MyR Y los podemos aquí Descargar Etcétera Podemos eso Y luego Fijaos Si de alguna forma Tenéis algún tipo De De dudas Con respecto a Que pues Que mira Justamente lo que me estabas Preguntando aquí Tenéis aquí Un No de preguntas frecuentes De MyApps En el que bueno Pues si no os funciona MyApps Le pulséis aquí Y aquí os Realmente bueno Os van a responder De alguna forma Eh Las Eh Las Las preguntas O las dudas Que os surjan En todo el proceso De instalación También Que bueno Son preguntas frecuentes Porque bueno Hay siempre pequeñas Incidencias Que bueno Aquí Las han recompilado Para que De que La gente pueda Digamos de alguna forma Acceder A Al proceso de instalación Y ver De alguna forma Aquí tenéis Por ejemplo Como guardar los datos En la unidad CR En la que también podéis La unidad CR es eso Aunque vais a tener Varias unidades En En el escritorio remoto De MyApps Eh La unidad CR Digamos es un poco La unidad también La que nos vamos a Va a permitir Recuperar y almacenar Todos esos datos Y es lo recomendable También Aunque yo por ejemplo En mi escritorio Eh Tengo Una serie de De Una serie de equipos Y de Y bueno Una serie de archivos Y todo eso Con los que trabajo Habitualmente Lo ideal es que los tenga Todos almacenados En la unidad En la unidad CR Y entonces Bueno Aquí lo De todas formas Luego lo Lo voy a Yo lo voy a explicar Más detalladamente Pero nada Cualquier duda Que también nos surja Al respecto Bueno Aparte de Responderosla yo También Voy a Eh Bueno La podéis consultar Aquí Eh Vale Vamos un momento Aquí también Al tema De las Aplicaciones Eh Volviendo aquí A Bueno Como os estaba comentando También Bueno Yo en mi caso Eh Aquí tengo bastantes Aplicaciones instaladas Porque No es que Trabaje todo el tiempo Con todas Pero sí Como os comentaba En el En el grado En el que estoy impartiendo Ahora mismo Sí que tienen Bastante Digamos Diversidad De actividades En las que Sí que recurren A un montón De aplicaciones Por ejemplo Esta no La creo que La tengáis instalada Porque es específica De grados Como arquitectura Y demás Pero por ejemplo Si yo quiero buscar Una aplicación Entre las muchas Que tengo aquí Pues también Tengo aquí Un Un buscador Que por ejemplo Es una aplicación Que utiliza mucho Aquí en arquitectura Que se llama Rinoceros Yo como aquí Por el buscador Rino Pues me va a aparecer Solamente la aplicación En la que yo quiero A la que yo quiero Acceder También Hay algunas aplicaciones Que tienen Ahora lo vamos a ver Un tipo de acceso Más directo Y hay otras Que tienes que acceder A un escritorio remoto Y puedes acceder De varias formas También A esas aplicaciones Os voy a explicar Primero Las que tienen Perdón Si estoy viendo Que está ¿Alguien ha solicitado Florencia? Por aquí Ha solicitado intervenir ¿Puede ser? Ah ¿No? Vale Cierro Le doy a denegar Perdón Sí Es que estaba intentando Quitar el chat Para poder ver la pantalla Completa Y debo haber tocado algo mal Perdón Sí No os preocupéis Vamos Estos son cosas Del Teams Y del Online ¿No? Vale Perfecto Pues nada Continuamos Yo es que habéis visto Que me Esto me pasa en clase También Que me dejó interrumpir Bastante ¿No? Pero bueno También es bueno Esto para que Para que Bueno Nadie se vaya quedando De alguna forma Sin haber podido Dar un paso Que es esencial Para esto Entonces Imaginaos Bueno Voy a empezar Por ejemplo Esta igual Por ejemplo Vamos a una aplicación Aquí Random Que no sea Porque luego me voy a meter En las aplicaciones De De diseño De Genop Que nos permiten Acceder a un escritorio Remoto Entonces Por ejemplo Yo voy a ejecutar Aquí Por ejemplo La de Esta de Arduino Que tengo aquí Que digamos Es un programa Para trabajar con Arduino Que es una placa base Y veis que al abrir Bueno No sé si os aparece aquí Al dar a doble clic A cualquiera de las aplicaciones Os aparece Un archivo Con un nombre Súper largo Y con Una extensión Punto PIT O sea PIT Y entonces Siempre que Lo vais a abrir Tenéis que Tenéis que Bueno Que darle a A ejecutar A darle a aceptar Aquí Con el punto PIT ¿Veis? Y entonces Ya se estaría conectando Al servidor remoto Por ejemplo Lo que pasa Bueno Estoy viendo si en Teams Ahora me permite O permite ver la pantalla Del programa Que por ejemplo Estoy abriendo ahora Que por ejemplo Voy a ver aquí Si podéis Claro Tal como dice Carmen Aquí en el chat Lo que hace es Descargar directamente Entonces lo que tenéis Que si os descarga Tenéis que ir a la A descargas Y ahí Darle a doble clic Y ejecutar El descargable O si no Una cosa que podéis hacer También Otra opción Si no descarga Directamente Por ejemplo Es Al hacer doble clic Le dais A abrir Y os va a aparecer Según el navegador En el que estéis Abajo del todo Hay veces que os va a aparecer El ejecutable El Abajo del todo Digamos que A mi no me está apareciendo aquí Pero aparece aquí Abajo del todo Lo que es el Lo que es el ejecutable Y entonces Tendríais que dar doble clic Y ejecutar Ah Lo de que Para ejecutar el pit Les dice que el disco Está lleno El disco de pit ¿No? En ese caso Ya no sé si es un problema Lo que es Al estar El El disco lleno Ya no sé Si es una cuestión De De RAM Me parece a mi Que a lo mejor Están ejecutando Muchos programas A la vez Puede ser eso Al mismo tiempo Y les esté dando Algún tipo de Ese problema Lo he tenido también yo Alguna vez Con Con eso En A ver Por ejemplo Más preguntas Cuando lo ejecuto Se queda la pantalla en negro Tienes que hacer algo más Hay veces que De alguna forma Tarda en Tarda en Tarda en cargar También El 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 Hay veces que yo también Por ejemplo Hay algunos Momentos en los que También tarda en cargar Hay otra opción Que también os quiero comentar Antes y a raíz de Le iba a comentar Pero a raíz de Todas estas dudas Que han surgido Que es La opción De ejecutar En En HTML Por si no la conocí Aquí está Fijaos Tenéis aquí Vais a ver Que yo tengo aquí El Bueno yo Aquí a la derecha Veis aquí Que tenéis Un botón Que pone Modo web Fijaos Si yo lo activo Se me pone aquí En azul Está activado El modo web Y en este caso A diferencia del otro Sería una opción Alternativa Que nos permitiría Ejecutar el My apps En un Navegador Es decir Estar leyéndolo Directamente Dentro del propio Navegador Que tengamos Mi recomendación Ahí A este respecto Bueno es que Utilicéis Chrome O Firefox También Así que Fijaos Si yo por ejemplo Voy a ejecutar El adobe Xanimate Que tengo aquí Vais a ver Que en vez de Abrirseme Un archivo .pit Extensión Se me abre Bueno se ha producido Un error inesperado Como veis Este tipo de De incidentes También me Vamos O sea me Me ocurre también A mi Entonces bueno Simplemente le voy a iniciar Sesión Y estando aquí En modo web Lo ejecuto Lo trato de ejecutar Y ahora debería Aparecerme Ahora si Me carga El escritorio Vais De Podéis intentar Hacerlo También Esta opción Es decir Si os vería En modo web Podríais acceder A una pantalla De 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 navegador Y podríais Trabajar Desde Desde aquí Esto ocurre Como habéis visto Este escritorio Este escritorio Remoto Está Normalmente De alguna Forma Está preparado Con los programas La mayoría De los programas Habéis visto Son programas Con los que Pues de la De la suite De adobe En este caso Que bueno Muchos de ellos Son Los que Trabajan En el grado Y con los que He pedido También que Que de alguna Forma Los alumnos Puedan Puedan utilizar Para las actividades Que realizan Y entonces Si os fijáis Yo aquí Puedo De alguna Forma Bueno Puedo mover También aquí Esto El Pasa que ahora Aquí está Veis Puedo mover aquí Lo que es el cursor El controlador Que es lo que me permite Abrir y cerrar Este escritorio También Este escritorio Remoto Entiendo que De este modo Si que habéis podido Si que habéis podido Acceder Y aquí es donde Yo ya puedo Trabajar Con Con los programas En este caso Solamente los programas De Adobe Ya que Si es otro tipo O por ejemplo Cosas específicas Como Node.pub Etcétera Entonces En 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 este caso Yo por ejemplo Voy a abrir un programa Así Random Para que Las Digamos Las versiones Que tiene De Adobe En este caso La La Plataforma Instalada Son las versiones De De 2018 Lo cual Bueno Son versiones Bastante Bastante Avanzadas Y que bueno Que tiene bastantes Prestaciones En el caso De En el caso De Adobe También Y bueno Yo por ejemplo Si fijáis Voy a abrir Simplemente Un programa Aquí Random Se me abriría Y trabajaría Bueno Voy a simplemente Abrirlo como Como Demonstración Por ejemplo ¿Veis? Se me abriría Y yo podría trabajar Se me pone En pantalla completa El programa Y yo ya podría Empezar a trabajar Y a dar la clase Y igualmente Los estudiantes Podrían De su parte Trabajar por su Lado también Con esta opción Imaginaos Por ejemplo Que bueno Yo aquí estoy A pantalla Completa Pero Al ser esto Un navegador Vamos a tener De alguna forma Que Que jugar un poco Con el Menor espacio En la pantalla Que tengamos En este caso Y bueno Y aquí puedo Lo que hacer Es minimizar Porque igual Necesito Trabajar Con Minimizar Para mover El programa De sitio ¿Veis? Porque a lo mejor Necesito Yo trabajar Al mismo tiempo Por ejemplo Imaginaos Que necesito En diseño Esto lo hacemos Muchísimo Pues de trabajar Con dos programas Al mismo tiempo Y Arrastrar Objetos Que hemos diseñado Un programa Para animarlo En otros Etcétera Entonces bueno Simplemente Hay muchas veces Que sí que vamos A necesitar Pues De alguna forma Definir Lo que es nuestro El tema Del escritor Y también A la hora De guardar Por ejemplo Imaginaos Que yo he terminado De hacer Un trabajo De hacer un ejercicio ¿Y qué es lo que Podemos hacer aquí? Bueno Pues básicamente Podemos Voy a hacer Un simulacro De guardado De este ejercicio Que claro Que no he empezado Evidentemente Pero Le doy archivo Veis Le voy aquí A guardar como Y os voy a explicar Esto de la unidad CR Entonces Fijaos Yo tengo aquí Digamos Un poco El espacio De trabajo Y los archivos Que se encuentran En mi escritorio Remoto Es decir Esto se encuentra No se encuentra En mi ordenador Sino se encuentra En mi ordenador En un servidor Que está en Móstoles Y que es Donde están guardados Los archivos De mi espacio De trabajo Entonces veis Bueno Yo tengo una carpeta Exactamente igual Que en mi equipo Lo que pasa Que esto no Pues por ejemplo Lo tenemos en imágenes Yo tengo aquí Por ejemplo Algunas muestras De De trabajos Que He guardado aquí Por ejemplo Y luego Fijaos Porque aquí Lo que me interesa Podéis guardar También en el escritorio Pero lo que me interesa Que os estaba comentando Antes Con respecto a la unidad CR Y entonces Veis Yo despliego En este equipo Y tenéis Bueno Bueno En el archivo Documentos Y aquí es donde Os estaba comentando Que tenéis La unidad CR Que es a la que podéis acceder Y es donde Os recomiendo Siempre Guardar Todo tipo de documentos Que vayáis produciendo Con En vuestro En vuestras clases También Que vayáis produciendo Con MyApps En mi caso Bueno Como Muchos Mucho del tiempo Lo dedicamos A realizar ejercicios Que son De alguna forma Pues Pues así Interactivos Y demás Y que luego Los guardo Para Para si Tengo que volver A explicarlos También Y bueno Los estudiantes Exactamente igual Hacen un trabajo Y luego Lo guardan Para Intentar acordarse De como ha sido El proceso de trabajo Para que luego Puedan hacer Sus propios ejercicios En casa También Y bueno Pues Mi recomendación Es esto Que Guardéis aquí En En mis documentos MyApps Que es la carpeta R2 Que es la que os estaba comentando Y aquí Básicamente Podríais De alguna forma Por ejemplo Vais aquí A imágenes Vais aquí Bueno Carpetas Un poco Pues muy similar A lo que es El sistema operativo De En el caso De la gente Que tengáis Windows O que tengamos Windows En este caso Pues bastante similar Solo que bueno Aquí en este caso Están En la unidad R Otra cosa Que os quería Igualmente Comentar Al respecto Y que es muy interesante Lo digo sobre todo Por gente Que también Trabaje Con Con Digamos Con recursos O con Con actividades Que por ejemplo Soliciten Muchísimos recursos Porque por ejemplo Yo trabajo con Hay veces que yo Hay veces que yo Trabajo con web En asignaturas He trabajado con web Y por ejemplo Con este programa Que es simplemente Para que lo sepáis Uno de los mil Programas que existen Para Practicar con código Web Pues Normalmente Ese tipo de programas No solicitan Muchos recursos Pero Por ejemplo Que es lo que está pasando Y estando aquí Por ejemplo En la facultad de comunicación Hay Una serie de actividades Que Que solicitan Muchísimos recursos Ya de memoria A lo que es A los equipos Normalmente Y estoy hablando Por ejemplo Los abrí Mucha gente De After Effects Y de Premiere Que son Por lo menos Son dos programas Con los que yo Trabajo muchísimo Aquí la cuestión Es que bueno Los proyectos Normalmente De Premiere Y de After Effects Ocupan Muchísima más memoria Que la que ocupa Pues eso Una página web Un diseño normal O cualquier otro archivo Que hayáis generado Con Con un programa Determinado O que un Excel O que Son proyectos Que ocupan Que tienen Muchísimo Muchísimo empleo De recursos Aquí una de las cosas Que permite hacer MyApps Y que me parece Además muy interesante Es Y que además Yo recomiendo Fervientemente A Pues a los estudiantes Cuando estamos Ya en clase Trabajando con estos programas Es conectar De alguna forma Un disco duro Disco duro externo Porque cuando os conectéis A ese disco duro externo Vais a ver Si yo me vuelvo aquí A la A la unidad R Vais a ver Que por ejemplo Eh Voy a intentar conectar Algún disco duro externo Que tenga por aquí Al conectarlo Me va a aparecer Vais a ver Que me va a aparecer Aquí En este equipo Vais a ver Que me va a aparecer Aquí el El disco duro externo Bueno Si no me aparece Eh A ver Un momentito Vais yo tengo También aquí El Perdona Que no me está apareciendo Aquí El disco duro externo Vale Si Tiene que haber Algún tipo De De problemilla Aquí o algo Que no me está Aquí apareciendo Eh Vale Lo que os recomiendo Siempre que Lo que os recomiendo Siempre es que Me lo Lo conectéis antes El disco duro externo Antes de acceder a MyJabs Es un poco lo recomendable Pero vamos De todas formas Eh Probadlo Cuando estéis trasteando Con Con MyJabs Y en el caso De que necesitáis También guardaros Todos los Trabajos Aquí En En alguna de estas carpetas Bueno Veis también que Que bueno En la carpeta De 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 Esto Eh Os aparecerán Yo por ejemplo Como también Utilizamos muchos recursos En el grado en el que Estamos impartiendo Y utilizamos muchísima Eh Información Entonces Eh Yo lo que he solicitado Que me Que me instalen Eh Que me instalen El 10 gigas Por ejemplo Pero Os aparecerá otra Os aparecerá seguramente Otra cantidad Completamente Diferente Aquí en este caso O sea Pueda aparecer Más o menos Dependiendo también un poco Pues Pues del espacio Que Que también hayáis Hayáis solicitado Y entonces Bueno Como veis El El acceso al escritorio Es relativamente sencillo Ya podéis ver que es O mediante La opción HTML5 O mediante El que es el modo web Que es decir Lo que hace Nos abre Un escritorio En 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 la Una pestaña del navegador O bien Mediante un Mediante un ejecutable También Eh Ahí está un poco Eh Tenéis hasta ahora Algún tipo de dudas O habéis podido De momento Realizar Parte del proceso Medianamente Correctamente Bueno Como estáis viendo Es Es Bueno Eh No tiene una complicación Eh Excesiva Vamos Es una herramienta Con la que te Te familiarizas Enseguida Y es una plataforma Que además Puedes 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 trabajar Por una forma Eh Bueno Así voy a responder Aquí el Si se puede tener Un acceso a la unidad CR desde nuestro equipo Desde nuestro equipo No Pero si que puedes hacer Como he explicado antes En este caso Eh A través de Media Me vuelvo a conectar aquí Puedes acceder A través de la carpeta MyR Que es Lo que tenemos aquí Que es todo esto Es lo que hemos Guardado en la carpeta Que imaginaos Que bueno Pues yo he puesto Eh Por ejemplo Por ejemplo En la carpeta Imágenes Quiero descargar Las animaciones Que yo he creado Pues Eh En la En el proceso de trabajo En clase Pues nada Simplemente es eso Pinchéis aquí en la pestaña MyR Y entonces Os vais a A la ruta Que tengáis En la que tengáis Los archivos Y podéis acceder A ellos Como os estaba comentando Aquí tengo dos ejercicios Que Que estuve haciendo El otro día En clase Y Podéis También pues eso Por ejemplo Descargarlos Podéis crear Carpetas nuevas Podéis editar Aquí todo lo que Es decir Exactamente igual Que si estuvierais En vuestro sistema operativo Lo que pasa Que lo tenéis que hacer Eh Desde aquí Desde Entrando en MyApps Y entrando en vuestro Con vuestro usuario En contraseña Y en el portal De MyApps También Y luego Más dudas Que surgen por aquí Eh El ejecutable Si El ejecutable Es una de las cosas Que se ejecuta Lo que pasa Es que luego Se borra automáticamente Eh Es decir Cuando pinchas Por ejemplo En este caso Imaginaos que yo Pincho en En este caso En una de las aplicaciones Por ejemplo Si yo quiero acceder Ay Esto es una de las cosas Que sí que comento Que es una de las cosas Que han surgido dudas Entre los estudiantes También Y que Eh Eh Tiene que ver Con los programas De Adobe En concreto En este caso Eh Si yo quiero acceder A cualquier programa De Adobe Voy a cerrar aquí Esta pestaña Porque la voy a volver a abrir Yo Simplemente Si yo quiero acceder A la escritoria Adobe Eh Completo Tengo que pinchar En cada uno De los De los De las pestañas En una solamente De las pestañas De Adobe Cualquiera de ellas Me serviría Antes he pinchado En Animate CC Pero por ejemplo Eh Puedo pinchar en After Effects Y me va a abrir Exactamente igual El escritorio Remoto De De Adobe Así si lo tengo En modo web Y como me estaba comentando La compañera Exactamente igual Si tenéis por ejemplo Quitamos el modo web Y ponemos el ejecutable Al darle al ejecutable Le damos Veis a abrir como Siempre nos va A pedir Porque siempre va a Generar un archivo Eh Con extensión Pit Completamente diferente Es decir Ya simplemente Lo damos a abrir Y a mi se me va a abrir El escritorio Pero si La respuesta evidentemente A esa pregunta Es que cada vez que haces clic Siempre se te va Pero eso se te borra Después de la sesión Es decir Se te No se te va acumulando En el En el ordenador Ni mucho menos Lo que va haciendo Es Eh Perdón un momento Que estoy aquí Con Eh Vale que es que he entrado En el En la En la sesión de Si efectivamente Como estaba comentando El El archivo Es como que Con extensión Punto pit Se te descarga cada vez Y se te ejecuta automáticamente Cada vez que haces clic En un programa Cuando vayas a empezar Una nueva sesión Pero bueno No os preocupéis No pasa nada Porque luego Ese Ese Archivo Que es Lo que se denominaría El cliente Eh Pues Es lo que Se Se elimina Automáticamente No se van acumulando Ahí Es como que un archivo Pit Luego pues Eso entre Y luego A ver Más preguntas Que estaba por aquí Eh El siguiente paso Después del negro Del negro Entiendo que Te aparece La Perdón que No se me ve aquí Te aparece la pantalla En negro Entiendo Creo que eso es Más una cuestión Específica Relacionada con O bien que No tienes ningún Programador Instalado Un O El problema Es que a lo mejor Simplemente Está teniendo algún tipo De fallo En la ejecución Del Del software No se si eso lo has probado O con Con el modo web O con el modo Con ejecutar El archivo .peite Pruebalo con Los dos Y de todas formas Si no Pues lo puedes Porque bueno Es una cuestión Más Relacionada Con Técnica Seguramente También tendría Que ver Un poco Que es lo que En tu escritorio Que programas Tienes instalados Porque Normalmente Esto de la pantalla En negro Si que ocurre A menudo Con Con Al ser El escritorio De Adobe Más amplio Tiene un montón De Pues hay veces Que en algún momento Con la conexión Pues tarda un poco Más en Puede tardar un poco Más en cargar Puede ser eso Pero vamos Es una cuestión Es una cuestión Técnica De todas formas Si intenta ahora Después A ver Se refiere justo A lo que Entiendo que Ha descargado La aplicación Y te aparece Pero has Ejecutado El El programa ¿No? Has hecho Has podido ejecutar El programa Entiendo Es que Claro Al ser ya dudas Específicas Que os ocurren Si que tengo Que ver exactamente O saber Que es Que es lo que Está Que es lo que Está ocurriendo Y te sale abajo Una pantallita Una pantallita Donde los iconos Del escritorio Una pantallita Una especie Como de De icono De color azul Con Con cuatro Cuadraditos Ejecutable De Si puede ser Que es eso Que también Hay un proceso De instalación También En el que Hay veces Que os puede pasar Que bueno Por alguna razón También os puede pasar Por ejemplo Que Que bueno Eso es que Pues la pantalla En azul cargando O que eso es que También esto La pantalla En negro Una vez que lo habéis Ejecutado El ejecutable Se ejecuta El descargable Se ejecuta Automáticamente Que es la ventaja Que tiene El punto P y T Lo que hace Es al ejecutarse Simplemente Te abre esa ventana Si ya Se tarda En abrir Esa ventana Ya es una cuestión Pues bueno Que puede ser Debido a Diferentes Cuestiones Técnicas También Si Lo que Lo que hay que hacer Cada vez que usas MyApps En el ordenador Es Abrir el Como estaba comentando Aquí Hacer doble clic Y Abrir la Abrir la aplicación ¿Veis? Y aquí Ejecutar el punto P y T Y bueno Como os comento Normalmente No debería O sea No debería tardar En general Y si ya hay Por alguna Por la razón que sea Una cuestión técnica Derivada de esto Pero en general O sea Por ejecutarse Se suele ejecutar Por lo normal Y bueno Ya os comento Yo trabajo con programas Que sí que El escritorio remoto Tarda de alguna forma En cargarse Si no Pues una opción Sería que Bueno Que comentarais También al servicio técnico La causa Por la que En concreto Nos estaba Ejecutando Correctamente Para que también Nos puedan Comentar ahí Al respecto Pero Sí que Nada Probaldo No siempre Por ejemplo Y hay veces Que sí que es verdad Que por la razón que sea El ejecutable Pues A lo mejor Que me queda El tema O estoy en una zona Con menos conexión Lo que sea Sí que tarda un poco más En cargar Porque al fin y al cabo Esto es Una conexión A un servidor remoto También Pero como os comento Las causas Pueden ser Muy Muy diversas Si no Si no se os Ejecuta En principio Y bueno En La Ya os comento Si no Si no podéis De alguna forma Ejecutarlo De una manera Es decir Con el Punto PIT Siempre Pues podéis Tirar Del modo web Que siempre Funciona Una cosa Que quería Explicar Más Del modo web También Es El 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 hecho De que Por ejemplo En algunos casos Al estar trabajando Sobre un navegador Fijaos Yo me voy aquí Al modo web Al estar trabajando Sobre un navegador Voy a cerrar Aquí Este Estoy trabajando Abro por ejemplo Con Como os comentaba Cualquier programa De adobe Me sirve Para abrir Mi escritorio adobe Bueno Aquí se ha producido Un error inesperado ¿Veis? O sea Que los Por ejemplo Los errores inesperados Digamos Forman un poco Parte De El Ámbito De la informática En general Y de las aplicaciones Y de la tecnología Me está pasando Me tengo que volver a conectar Aquí Simplemente Ahora si me voy al modo Voy a clicar Sobre por ejemplo After Effects Y me vuelvo aquí Al Una otra cosa También Que ya Si Más que nada Pues eso Para que lo Y en base un poco A mi experiencia En el uso de My Apps También Es que por ejemplo Hay muchos alumnos Y alumnas Que lo que hacen es Se les va el My Apps Por la razón que sea Se les va la conexión Se les tierra la pantalla Y El trabajo Yo siempre les digo Guardad siempre El trabajo Mientras estéis trabajando Esto En Lo digo tanto No lo digo para My Apps Se lo suelo decir Siempre para Porque luego hay muchas veces Que están 5 o 6 horas trabajando Les pasa cualquier cosa Y lo pierden Y aquí claro Pues cuando les pasa Trabajando una sesión Aquí en En clase Pues por lo que sea Se les va la conexión El servidor Y Lo pierden Pues Aquí yo diría Bueno Que hay veces que Tenemos la suerte Fijaos Que lo que hace la sesión Es Digamos de alguna forma Se queda abierta Durante un tiempo En el servidor remoto ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nos desconectemos De una forma Pues bueno Involuntaria O por la razón Que sea O porque simplemente Yo hay veces que me equivoco Y al darle click Se desconecta Al conectarnos otra vez Si estamos trabajando En un programa Y no hemos guardado La sesión Veis que Nos deja abierto Donde habíamos Continuado trabajando Yo evidentemente Aquí no No he comenzado a hacer nada Pero veis que Me ha dejado abierto El programa Si yo hubiera empezado A trabajar un poco aquí Si me hubiera ido La sesión Pues Me volvería a abrir A ver La recomendación Como ya les hago Yo siempre Es guardarlo Guardarlo todo Evidentemente Pero sí que es verdad Que Que bueno Permite de alguna forma Recuperar un poco Lo que Lo que estabas trabajando Previamente También Y aquí le doy a A cerrar ya Por ejemplo Cierro aquí Y otra cosa Ya que quería Comentar También con respecto A esto Es por ejemplo En relación al uso De los De los atajos De teclado Que Que por ejemplo En lo que es el modo web Dependiendo del programa Pero hay veces Que los atajos De teclado Al no estar Realmente conectados Estamos conectados En el servidor Pero realmente Seguimos Con nuestro ordenador Abierto Por ejemplo Yo En el caso de que En Trabajando con Photoshop O en el caso de que Trabajando con After Effects O Premiere Me equivoqué En un paso que he dado Y le doy al famoso Control Z Para volver atrás Aquí en el modo web Tened en cuenta Que hay veces Que no Siempre esos comandos Se Se ejecutan Pero es porque Estamos Digamos De algún modo En Realmente Lo que tenemos abierto Es la pantalla Realmente Estamos todavía En nuestro equipo A diferencia De cuando Ejecutamos El punto PIT Y tenemos Lo que es El programa Abierto En un navegador Con lo cual Realmente Claro Al pulsar Cualquier comando No se nos Ejecutaría Como tal Bien De una manera Correcta Hay veces Que pues bueno Hay que tener en cuenta Ese tipo De De factores También Bien Y bueno Otra cosa Por ejemplo Otra que también Quería comentar Con respecto a Yo suelo guardar También En la unidad Cerro Obviamente Como estaba comentando Antes Los trabajos Con los que Forman parte De los ejercicios Que hacemos en clase Pero bueno Hay veces que por ejemplo Solo los tengo guardados En la aula virtual Y ahí mi recomendación Igualmente Es En este caso Siempre acceder A la aula virtual Desde Aquí bueno Lo bueno que tiene MyApps Es que al conectarnos A Chrome Nos deriva Directamente A la página De la De la Rey Juan Carlos Aquí está Veis aquí estoy yo Ahora que voy a dar El curso O que estoy dando El curso Y Esto es autobombo Ya Y Si ahora te respondo Florencia Perdona A esta pregunta Bueno Y nada Podéis abrir aquí Simplemente Hacéis Cuidado con Con esto Porque aquí estamos Esta sesión La que tengo La de Adobe XAnimit Esta que tengo abierta Aquí Esta sesión No es la que tengo Que Es decir Si yo quiero entrar A la aula virtual De la URJC Lo tengo que marcar Aquí Tengo la aula virtual Y aquí ya Por ejemplo Accedemos Y aquí sería Donde descargamos Los Voy a aceptar Cookies Por Veis Accedemos a la aula virtual Yo meto Mis credenciales Y aquí sería Lo recomendable Donde descargaríamos Las Los archivos Con los que vamos A trabajar Porque bueno Yo lo subo a la aula virtual Para que también puedan Acceder los alumnos Y Y puedan hacer Los ejercicios Que Que les voy pidiendo En clase También Y entonces A la pregunta A la pregunta Que me estabais Comentando A nivel operativo De como usar El modo web O el escritorio Mi recomendación Es que uséis Siempre el modo De apertura De escritorio Porque tenéis Mucho más control Sobre las Sobre las aplicaciones Es decir Si estáis abriendo Un escritorio remoto Digamos que ofrecen Estas dos opciones Por Por la posibilidad De que no se os Escarga O el ejecutable O tengáis algún tipo De programa Con ejecutable.pit Porque bueno Ya sabéis que al final La informática Siempre Siempre tiene Ese tipo de Y el Mi recomendación Es que Si podéis Siempre trabajáis Con el ejecutable.pit Porque es eso Digamos De alguna forma Accedéis al escritorio Remoto Trabajáis ahí Y El proceso De trabajo Es más cómodo Los atajos De teclado Ahí sí que Están funcionando Perfectamente Y al Digamos Como la El Usar el modo web Simplemente Es Está muy bien Y es Es una A mí Me parece muy bien A la hora que Eh Digamos Digamos Como que Para la hora De trabajar De manera Auxiliar Pero va a depender También un poco Pues eso También del navegador Que yo Yo siempre os recomiendo Que en este caso Utilicéis Chrome O Firefox También O quienes tengáis un Mac Utilizaréis Safari Y Y Y El modo web Lo que os he comentado Es eso Que básicamente Es Es una pestaña Que está Que está abierta Las diferencias Son mínimas Pero son lo que he comentado Por ejemplo El tema de los atajos De teclado El tema de Si Queréis también Bueno Trabajar a nivel Pues Hay veces que os interesa Si queréis trabajar De alguna forma También Solamente Con aplicaciones Que tenéis En My Apps Si que os recomiendo El modo El Modo de descarga Del archivo PIT De ejecutable Pero imaginaos Que también A lo mejor En clase Estáis Yo que sé Poniendo a lo mejor Vídeos Y luego Trabajando Por ejemplo Para explicar Alguna cosa Y luego Tratando de De enseñar Una aplicación Relacionada Con eso Para esa Interoperatividad Puede ser Más cómodo El trabajo Con el modo Web También Y Va a depender Un poco Eso De lo que Yo por ejemplo Si Va a depender Mucho Del programa O del software Con el que Estéis trabajando En El modo Web Obviamente Pues Tiene las Desventajas Al estar En un navegador Pues Lo mismo Que también Tenemos menos Espacio Para Trabajar Con ello Pues En cuanto No salgamos Tenemos que Volver a Ejecutar También Igual que Pero bueno Ya os Ya os Digo De todas Formas Ya os comento Si os da Algún problema Normalmente También En En los Ordenadores De la Universidad Ya está El cliente Ya está Instalado Completamente Es decir Ni siquiera Tenéis que Instalarlo Simplemente La gente La gente Que tengáis Sesiones Con algún Grado De presencialidad Ahora En este Periodo Bueno Pues Llegáis a clase Os conectáis Con vuestras Credenciales Al ordenador Y ahí Entráis En MyApps Y ahí Lo recomendable Es que No entréis En el Modo Web Sino Que ahí En clase Estando En la clase Física Los ordenadores Ya disponen Del cliente Instalado Por defecto Con lo cual Bueno Hay el proceso De abrirlo En el Escritorio Virtual Con la ejecución Del archivo PIT Es mucho más Es también Mucho más sencillo No requiere tantos Pasos También Pero bueno Ya os comento Mi recomendación Siempre trabajar Con el archivo Descargable En caso de no ser Posible Siempre tenéis La opción De trabajar En En web Luego también Lo tenéis que ver Un poco Porque luego Cada docente Cada Cada asignatura Cada grado Tiene unas necesidades Tiene unos procesos De trabajo Completamente Diferentes Y Una de mis Recomendaciones Es que bueno Ahí practiquéis Ya Es decir La forma En que os sea Más confortable También trabajar Que gente Pues eso Yo cuando trabajo Con After Effects Por ejemplo No tiene sentido Tener abierto Eso en un navegador Prefiero el ejecutable Así ya me puedo Centrar obviamente Solamente en el En el Porque no estoy Trabajando con otra Cosa a la vez También Bien Pero Ya os digo En el caso De que por ejemplo Estéis con otra cosa Con una actividad Que requiere Interoperatividad Entre Por ejemplo Recursos Que estéis utilizando En la web Y estéis mostrando A los alumnos Con el Teams Y al mismo tiempo Estéis explicando Alguna cosa específica Puede ser mucho Más recomendable Trabajar con el Con el modo De la pantalla abierta En el navegador Es decir El modo web Y bueno No sé si por mi parte Creo que es bastante Ya es Es una herramienta Con la que Que ya es Ponerse Y ver Y ensayo y error Y vais a ver Que bueno Tiene Tiene Muchísimas Posibilidades Y luego ya Pues eso Sería Empezar a A ver Que es Que es lo que Se puede Hacer con ella También dependiendo Del tipo De entender Que bueno Software que yo Os he mostrado Al trabajar En este caso Con la suite De Adobe Pues estaba En el escritorio Adobe Pero evidentemente Os van a aparecer Cosas Completamente Diferentes También Así que aparte No sé si tenéis Alguna duda O cuestión Al respecto Bueno Fijaos Voy a abrir Por ejemplo También podéis abrir Luego por ejemplo Programas Mucha gente Tendréis aquí Por ejemplo Programas Pues los Programas Digamos De alguna forma Que vienen por defecto Entiendo que la mayoría Tendréis estos Programas De aquí Los de la Los de Microsoft También Por ejemplo Si yo quiero ejecutar Voy a quitar El El modo web Voy a volver aquí A Al ejecutable Y por ejemplo Voy a El Excel Voy a Hacer una tabla Con las notas De los alumnos Y Irme Lo podemos Aquí exactamente Igual abrir Desde aquí Pero aquí Se nos va a abrir En vez de Lo que es Como tal El escritorio Se me va a abrir Vamos a esperar A que se Hay veces Veis que Es esto Que Aquí es el proceso De De conexión Lo que tarda El proceso de conexión También aquí A ver si se me abre Excel Ahora Veis El Excel No sé si lo podéis ver aquí Lo voy a compartir En la otra pantalla Pero bueno Lo podéis comprobar También en vuestros equipos Que el Excel Se El Excel Se abre En un Digamos En una No se abre En un escritorio Remoto Sino que se abre Fijaos Lo voy a poner aquí En la pantalla Completa En el uso de Voy a poner aquí Y se abre Como libro De Excel Veis Ahora estáis viendo El libro de Excel Que yo he abierto Que esto se me está abriendo Aquí ahora mismo En 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 mi equipo Como tal O sea que es una de las cosas Que Que sí que tiene Como característica Es decir Dependiendo del tipo De software También Y me estaba preguntando Gente Por aquí Con el tema Del Avid Que es curioso Porque bueno El Avid es verdad Que es Que es un programa Muy muy específico Que tiene Bueno Que está instalado En los ordenadores Allí Me parece que En Vicálvaro También Y todo eso Entonces Claro Tendrías que Que pedir Que te lo habilitaran Que tendrían que aparecer En el escritorio De MyApps Que aparece Que aparece ahí Y si no Tendrías que solicitar Que te lo Que te lo Que te lo Instalaran En tu Escritorio Remoto De manera que Tú pudieras acceder También Ahí Al Avid Para trabajar Con Con él A ver Entiendo que El Avid Por ejemplo Es un Es un programa Muy muy específico Es decir Que también Necesita No sé Al ser una Novedad También Y al ser Una novedad El hecho De que El Avid Este Instalado En En Remoto Desconozco Cuál es el Procedimiento Ahora mismo Del funcionamiento De Avid Pero bueno En este caso Si que tendrías Que Solicitar Que te instalaran Eso En tu Escritorio De MyApps Si he visto Que Mario Quería también Intervenir Si Mucha La cuestión Respecto Si Efectivamente Efectivamente Fue distinta Porque Lo que hacemos A las salas De Puebla Entonces Es como Dices Tenemos que pedir Eso Para que Nos lo Aviniten Dentro De MyApps Y luego Lo que se hace Es directamente Entrar a la sala Y a los discos Duros Que tienen Los ordenadores Ahí De Donde están Las salas De postproducción Entonces Lo único Que hay que tener En cuenta Es que Claro Si es En un horario Determinado Electivo Pues puede haber Gente que esté Metida De otra asignatura Ahí Por eso Los que somos Profesores de Postproducción Vamos a Coordinarnos Para Integrar Lo que es Ahí El cronograma Y poder Hacerlo De esa manera ¿Por qué La BID Funciona Distinto? Porque Al ser un programa Que como dice José Luis Requiere Muchísimos Recursos Necesitas No solo El software Sino la máquina De la que Tira Ese software Y lo mismo Con los discos Duros Específicos Y demás Y por eso El funcionamiento Es un poco distinto Pero vamos Las pruebas Que hemos hecho Pues funciona Fenomenal Se hace de como Lo que está haciendo Ahora José Luis En tiempo real Que era lo que más Miedo nos daba A la hora de poder Utilizar el AVID Y la verdad es que Incluso conectándose Muchos alumnos A la vez Pues tira Bastante bien Funciona muy bien Corre estupendamente Y lo bueno es que Podemos ahora En la nueva sala Que se está poniendo En marcha En Vic Álvaro Incorporar La nueva versión Porque al principio Decía AVID Que con Dell Con MyApp Igual daba problemas El integrar ese nuevo Esa nueva versión Pero hemos estado probando Y va también Bastante bien Así que la idea Es que Además de que Están metiendo Más recursos De RAM De tarjeta gráfica Y todo eso Para que los servidores Funcionen mejor Pues se puede utilizar Ese programa en remoto Sobre todo Por otra cuestión También que hay Planteado en el chat Y es que La forma de aprender AVID Es muy compleja Es un programa Que se explica De forma online Pues de forma Bastante dificultosa No es nada Nada sencillo Entonces la idea Es que también Se pueda grabar Como ahora estamos Grabando por ejemplo Esta sesión con el Teams Y se puedan hacer Tutoriales Del propio AVID A la vez que Estamos dando la clase De tal manera Que si algún alumno Pues se desconecta O no puede acceder A esa máquina En concreto De forma remota Que se va A relacionar O a vincular A su equipo Pues pueda disponer También de ese material Entonces A las compañeras Que estáis aquí Poniendo que Os interesa Si os parece Yo ahora tomo nota Y lo solicito Informática Que os den acceso Ya también Al Mayas Porque de momento Estamos Tres profesores Solo Que nos lo han puesto Así en plan de pruebas Y la idea es que Podamos utilizarlo Todos La sala Ahora mismo Primera que tenemos Virtualizada Es la de Fuenlabrada La que conocéis vosotras Que habéis trabajado En ella de arriba La sala multimedia Y la idea es que estén Todas Que estén las cabinas También de Fuenlabrada Y la sala grande De Vicálvaro Más las cabinas De postproducción Que tendremos ahí también ¿De acuerdo? Y ya cierro con eso También lo que Lo que hemos pedido Es que lo que decía Antes José Luis Que programas como El After Effects El Premiere O el Da Vinci Resolve Que también lo hemos introducido Pues tengan como Una asignación de recursos Desde los servidores De My Apps Pues más potente De la que tienen ahora mismo Porque el problema No es manejar la aplicación Que te puedes meter Manejas herramientas De la interfaz Y puedes más o menos Dar la clase sin problemas Sino Lo que estaba explicando También muy bien José Luis De la unidad R De cuando utilizas Archivos de vídeo Que pesan mucho Motion graphics Animaciones Etcétera Cómo conseguir Que eso vaya Más o menos A tiempo real Siempre va a haber Un poco de lag Un poquito de retardo Pero por lo menos Que la clase Se pueda dar De forma fluida Porque nos ha pasado A todos Cuando das una clase De estas De aplicaciones informáticas Que vas por un lado Y vas como Teniendo que Esperar siempre A que La propia aplicación Pueda mover ese material Y bueno Lo que nos recomiendan Es que utilicemos Pues archivos Que pesen poco Pero aún así En programas Como After Effects Es inevitable Pues introducir 20 capas Meter un montón De script De efectos visuales Y cosas de esas Que al final Ocupan muchísimo espacio Se ha mejorado mucho Lo que comentaba Al principio Del taller Que hasta Hace unos años Que ni siquiera Conseguías otra cosa Que abrir el Premiere Y poder mover ahí Cuatro cosillas Y ahora la verdad Es que va bastante bien La idea Según nos han comentado Es que eso se vaya potenciando Y es un tema de recursos O sea que se vaya consiguiendo Que funcione mejor También por eso Al final de la sesión En un minutillo Comentaré Como me estáis escribiendo Muchos compañeros Sobre el correo este Que ha mandado El vicerectorado De digitalización Sobre el uso De Blackboard Collaborate Y de Teams Que va un poco Por ahí también Por el tema De los recursos Que se manejan Sincrónicamente Si muchas asignaturas Utilizamos estos materiales Si tenéis alguna duda Pues me comentáis ahora También ¿Vale? Pues nada José Luis Eso era Nada Pues muchas gracias Mario No era Sí Sobre todo un poco A inciso Ya para ir cerrando También Lo que es el Lo que es el curso También O el taller Que bueno Espero que os haya También aclarado Muchas Una de las cosas Que a raíz De lo que comentaba Mario También Muy interesante Por ejemplo El hecho La posibilidad Por ejemplo Ya de que En poco Porque bueno Yo trabajo Con vídeo También Y hacemos animaciones Con After Effects En clase Y cosas bastante Que ocupan Bastante tiempo Y que ellos Saben que Van bastante Recursos También Y que es la Que también está El tema De De algún modo Pues eso Ya la idea Pues de que Ir yendo a formatos Como por ejemplo 4K Que es a lo que se irá Yendo también Que de momento Pues es una cosa Que poco a poco Está muy bien Y vamos De alguna forma Es Ya os comento Que es algo Muy específico De los que son Lo que tengan que ver Con la animación Y con el Y con el vídeo Porque Porque bueno Son específicamente Y además Más estando En un grado De comunicación Lo que nos De alguna forma Utiliza más Recursos Que incluso Yo estando Impartiendo otras cosas Como estaba comentando Por ejemplo Web Que es código En muchos casos O que es Instalar algún tipo De De CMS Y que incluso Que es fuera Del MyApps También El tipo De recursos O por ejemplo Ya mismamente Un Excel O sea El tipo De recursos Que se utiliza No es No es para nada El mismo Pero bueno Si que está bien Porque además Venía un poco A colación De lo que comentaba Con el tema Del Avid También Que necesita Sus propias estaciones De montaje También Y que Necesitaba Discos duros Con mucha memoria Para poder trabajar También ahí Porque al fin y al cabo Es eso Es postproducción De vídeo Es un poco La línea En la que En la que Sí que es verdad Que Había que repensar Más el proceso De adaptación También Porque el resto De programas Además Es que El funcionamiento Ahora mismo Está siendo La verdad Es que Muy Muy Eficiente Y Básicamente Es eso De todas formas Bueno Cualquier Si necesitáis También Que os amplíen No sé cuánta memoria Tendréis en la unidad CR Pero si también Necesitáis que os amplíen Os ponéis en contacto Con el equipo técnico Y ahí Por la razón Y por la razón Que sea Necesitáis trabajar Con Más recursos Y con Pues Hay una ampliación Bastante Os van a comentar También las Esto es como un Pack ¿No? Os van a comentar ahí Pues las posibilidades Que también tenéis De ampliación Para las necesidades Académicas Que tenga Vuestra asignatura Y lo que vayáis A impartir El alumnado Tiene Tiene menos Pero En principio Tiene Tiene menos Pero sí que es verdad Que tengo entendido Porque además Esto luego es verdad Que va cambiando Cada Por ejemplo Me comentaron La posibilidad De que si se les podía Ampliar También Algo El espacio No estoy seguro Habría que hablar Con el equipo técnico Pero sí que Sí que tenía De todas formas Es verdad Que cada vez Van teniendo Más Más espacio Pero creo que no tienen Gigas Porque yo sí que es verdad Que solicito una ampliación Porque al impartir En varias asignaturas En las que Sí que utilizábamos Muchos recursos Multimedia Necesitaba que Aunque yo luego Trabajara también Con un disco duro externo En todo caso Luego Salvo la cuestión De Avid Es lo que os comento Es decir Si tenéis un disco Externo De un terabyte Lo enchufáis Antes de conectaros Y aunque a mí No me ha aparecido En la sesión Os puedo asegurar Que Os puedo asegurar Que Que se Que se conecta Sí Yo lo solicité El año pasado Y sí me lo aumentaron Y debe ser Que este año Al curso académico Este presente No te podría asegurar Pero sí que ha hecho Un aumento por defecto Pues de más De más memoria Para que Yo entiendo Que también es Es una cuestión Surgida A raíz de toda Esta digitalización Que Que se ha ido Llevando a cabo Por Por la cuestión De bueno Estamos en medio De la pandemia De COVID-19 Y al final Todo el mundo Trabajamos Mucho más Desde casa Y utilizamos más Ese tipo De recursos Con lo cual Yo entiendo Que de alguna forma Un paso Un paso natural Es decir A que A que pudiéramos Hacer de una forma Mucho más Y guardar recursos Y trabajar con los recursos Desde casa también Y que bueno Es una cosa Que ha ido paralela A una u otra También Al final Y En este sentido Pues no sé Si tenéis más cuestiones Yo puedo Yo tengo muchas Pero vamos Al final Pues me pongo a trastear Luego con el My Apps También Y siempre se aprenden Cosas nuevas Así que Incluso he aprendido Mucho Mucho aquí Veo que hay una mano Levantada Y son soles Cuando quieras Puedes intervenir O No No era Sí Hola Hay una mano Levantada Sí ¿Me oís ahora? Sí Vale Perdonad Que es verdad Que me he dejado El micro apagado Nada Que quería comentar Un poquito Mi experiencia Como habéis comentado Vosotros también Desde hace años Era un horror Trabajar con My Apps O sea Conexiones Desconexiones Constantemente No se guardaban Falta de sincronización Etcétera Es cierto Que esto Ahora va mejor Yo el problema Principal que he tenido Con esta aplicación Y nunca me ha gustado Ha sido La falta de Como de intuición No, no saber Donde estoy Como te conectas A un servidor remoto Y parece que pierdes El control De tu ordenador Me sentía un poco perdida He visto aquí Que es que No me ha parecido Que hubieseis respondido A esto Que si se podía Tener un acceso directo A la unidad R Desde nuestro equipo En aula Sí que Y desde la universidad O en aula Desde luego Sí que está La carpeta R Yo cuando lo utilizo En clase Si les he dicho Siempre Guardarlo en R Porque así sabéis Que siempre Lo vais a tener Y por lo menos Después copiando Pegando Lo podéis llevar A vuestro ordenador Pero es cierto Que ahora en este ratito He estado trasteando Y yo creo Que es la primera vez Que Creo que es la primera vez Que he visto Que me he metido En el Premiere Que es el que quería Con el que quería Trastear ahora Y efectivamente Tengo acceso Desde el apartado Este equipo Me da acceso Dentro del usuario A todo mi ordenador Con lo cual Esto que a mí Me horrorizaba De tengo que estar Copiando los ficheros Del ordenador Como duplicar el trabajo Pues creo que no Que lo tenemos aquí O sea Yo tengo Tenemos el acceso Por lo menos yo Si me ha reconocido Mi equipo Dentro de Las aplicaciones De My Apps Otra cosa Que a mí me está salvando Es el trabajar Con dos pantallas Yo necesito saber Donde está mi ordenador ¿No? Porque Entonces Bueno Pues el poder Moverme La aplicación En remoto O la pantalla O el servidor Del servidor En remoto A otra Y saber dónde está Mi ordenador También me siento Más a gusto Y nada Pues eso era lo único Que quería Que quería compartir Con vosotros Muchas gracias En cualquier caso Por el taller Nada Bueno Gracias a ti Sonsores Por la aportación Sí Es verdad Como decías No es una cosa Yo Obviamente Claro Esto ya parte Mucho De la experiencia Es decir Igual que Bueno Hay Hay un My Apps Para eso vamos a sacar Un refrán de aquí Pero hay un My Apps Para cada docente O sea Que es como Ya no solamente A nivel de interfaz Evidentemente Sino de De formas De trucos O de O por ejemplo Lo que decías De las dos pantallas Yo he visto también Es una necesidad Pero por ejemplo Ahora mismo estoy De alguna forma Manejándome Con Con una Como puedo Y de momento O sea Para explicar Este tipo de cosas Y luego las clases Que empiezo Dentro de un rato Virtuales Con así Los estudiantes Exactamente igual Es como que Bueno Yo creo que Trabajar con ello Nos ha permitido De alguna forma Ya cada persona Buscar su Su tipo de Fíjate que esto De por ejemplo De acceder a Me parecía Muy interesante Esto Por lo que Estabas comentando Ni siquiera Se me lo había Planteado De acceder Desde tu propio Ordenador Porque yo Desde hace un tiempo Ya había Como decían Bueno yo Cada cierto tiempo Como Yo lleno mucho El ordenador Porque hacemos Mucha producción De Imágenes visuales Interactivas Multimedia Que enseguida Se llenan Los equipos Pues voy tirando Discos duros Externos Y entonces Voy llenando Discos duros Externos Y entonces Claro para mí Ha sido una especie Como de De proceso natural Tirar del disco Duro externo Sabiendo siempre Que bueno Para cosas Tipo Photoshop Y demás O cosas Que ocupan Mucho menos Recursos Como por ejemplo Trabajar con Animaciones Con código Etcétera Si que puedes Tirar de la unidad Cerra Y sabes que Tienes espacio Ahí de De sobra También Y Y nada Es muy interesante Porque también Si que Si que es interesante Que me Que me contéis Este tipo De experiencias Que podáis tener Tanto Aquí por el Chat Que me habéis dicho Bueno Cosas que ya me han pasado A mí En estos Cuatro años Que llevo Utilizando My apps Y que bueno También me ha permitido Un poco Ir Viendo O adquiriendo Mis propios trucos Pero que bueno Eso no tiene por qué Servir Claro evidentemente Para cada Para cada persona Que las utilice También Porque además Ni siquiera Todo el mundo Aquí estaba Utilizando Yo he explicado Un poco Bajo mi perfil También Que es un poco Pues lo mismo Estábamos utilizando Adobe Pero bueno También pues Algunos programas De programación También Que no tienen Absolutamente Nada que ver Pero hay gente Que utilice Otro tipo De software Y las Digamos un poco Las incidencias Las experiencias Serán completamente Nuevas Yo lo que le digo A los alumnos O sea A cada A cada persona Le va a salir Su propio proceso De ensayo Error Ahí Con lo cual Y va Va a tener que Frentarse A unos Fallos A unos fallos Y a unos A unos Problemas Diferentes Y ahí está Un poco La cuestión También No sé si queríais Decir algo más O Soles O ya Voy a levantar la mano No, no, no Ay, perdón Se ha debido quedar ahí Ya está Ya le he quitado No, no, nada Genial Muchas gracias Y bueno Pues En principio Por mi parte Bueno Espero que os haya parecido A ver Perdona A ver Es Alguna manera De acelerar Tengo una pregunta Por aquí Acelerar La espera Que el ejecutable Responda Esto es una cuestión Informática Que normalmente O sea No No suele De alguna forma No suele Es decir Dar resultado Con ningún tipo De programas Me explico Es decir Cuando tú Cuando tú por ejemplo Estás instalando Cualquier otra cosa Que no se llama Yaps O sea El proceso de instalación Y esos tipos De tardanzas En el proceso de instalación Se deben normalmente A una cuestión Dentro del propio Disco duro Dentro del propio Programo No hay una forma De acelerar A la espera De que el ejecutable Responda A menos que Bueno pues Cierres los otros Programas O quites También por ejemplo Programas Que se están Ejecutando Para que la RAM Vaya más Más deprisa También Este tipo De cuestiones En principio En ese sentido Si que Si que es verdad Que Que bueno Si lo tienes que instalar Lo tendrías que instalar En este caso No lo instalas Porque en realidad Lo que hace Es ejecuta automáticamente El archivo .pit Como estaba comentando Y al ejecutarse Se te abre la ventana Y luego al cerrarse Ya Eso digamos De alguna forma Hasta la instalación Del nuevo .pit Es como que El nuevo .pit De alguna forma Desinstala El anterior También Como pues El cliente Desinstala El propio cliente Anterior De forma que No se te va instalando Cada vez Pero bueno El proceso De apertura Una vez que le dais A clic Y abrís Y ejecutáis El proceso De apertura Pues En principio No debería daros Los procesos Problemas Si no es una cuestión Ya os digo Técnica Específicamente Ya Puede ser Del sistema operativo Con el que Estéis trabajando Bueno Veo No sé Si más dudas Por el chat O como queráis Ya Si queréis Yo espero Que bueno Os haya servido La descarga De cliente La que aparece Al principio Si Pero luego Al ejecutar El .pit Es que una cosa Es la descarga De cliente Que es la que He explicado Al principio Que es la que Aparece En la pestaña Descarga Y Gracias Carmen A ti La que La pestaña De clientes La que Tenéis que Quede Descargar Al principio Y esa ya Queda instalada Ya veis Que además El proceso De descarga De instalaciones Es automático Por lo general Es automático Y además Está automatizado Para el Para el sistema Operativo Que utilicéis Ya sea Windows Linux O Yo he estado Bueno Linux es Claro Linux es otro mundo También Yo tengo otro ordenador En el que tengo Linux También Y bueno Si que tienes que Ejecutar algún tipo De Pero bueno Esto es la naturaleza Linux O sea Normalmente Aquí estamos Utilizando la mayoría Windows o Mac Entonces ¿Cuál es la cuestión? Está el tema De que Lo ejecutáis Sí Yo lo tengo Ejecutado En cada ordenador Diferente Tengo En el ordenador En el que tengo Linux Tengo ejecutado En Linux Y en este ordenador De aquí Que es Windows Tengo El cliente De Windows Es decir Simplemente Ejecuta El de Windows Normalmente Y el de Mac Se ejecutan De manera automática Y nada Lo que sí que es verdad Que es eso El pit Simplemente El pit El archivo Extensión Punto pit Tenéis siempre que Al abrirlo Darle a abrirlo Y ejecutarlo Así que Que bueno Y ahí os abrí la ventana Pues Muchísimas gracias No sé si ya Despedirme O si Surgen más dudas Por aquí Que vamos Que tengo No tengo ningún inconveniente Al contrario Estoy encantado De Responder Y espero que bueno El taller Os haya Ayudado un poco A aclarar Algunas Dudas Y preguntas Frecuentes Que os hayan surgido Con Con Mayabs Y que bueno Os haya sido de provecho Y que Que os sirva para Para bueno Aplicar más Cosas en vuestras Pues bueno Que esta dinámica Las podéis aplicar Bueno En clase Y demás Y es eso Como dicen por aquí Ahora es trastear Y ensayo error Y Y bueno Ir viendo Que Que las cosas Que van surgiendo Pues Ya son particulares Pues ir viendo A ver que tal Os va Pero bueno Yo creo que bien Así que Pues Muchísimas gracias A todo el mundo Por asistir Y Y lo mismo Os digo Por asistir Gracias.